La clase del día de hoy va a estar referida a la estructura del Convenio sobre el Trabajo Marítimo. Un reconocido articulista francés llamado Chaumet Patry, en un artículo presentado en la revista del Ministerio del Trabajo e Inmigración Español, señaló que el Convenio sobre el Trabajo Marítimo, adoptado en el año 2006, es el cuarto pilar del derecho internacional marítimo. Se considera que el mismo será el cuarto pilar de las normas internacionales de la industria marítima, las cuales están integradas por el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, Marpol, el Convenio Internacional de la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, SOLAS, y el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardias para la Gente de Mar. De acuerdo con los datos de la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo existen más de un millón de trabajadores y con el convenio se busca reglamentar de manera unificada sus condiciones de trabajo, estableciendo estándares modernos y de condiciones decentes de trabajo que le aplican a todos por igual. Es decir, este convenio lo que busca es eliminar los buques subestándares y que se le den condiciones de trabajo decente a los trabajadores marinos. De esta manera, se establecen reglas equitativas de aplicación global, lo cual beneficia no sólo a los trabajadores, sino a los gobiernos y a los armadores al estandarizar las reglas en materia laboral. Adicionalmente, el convenio establece una cláusula de trato no más favorable, lo que significa que las reglas establecidas en el convenio se aplican a todos los buques, independientemente de que sus respectivas banderas hayan o no ratificado el convenio. Este convenio fue elaborado luego de un largo proceso que involucró a los representantes de los gobiernos, a los armadores y a los marinos, los cuales acordaron las exigencias mínimas para el desarrollo del agente de mar, del trabajo del agente de mar, independientemente de la bandera del buque, el cual este convenio abarca, por ejemplo, lo que se refiere a atención médica, alimentación, edad mínima, lugar de descanso, etc. Vamos a ver cuáles son las innovaciones del convenio. En este se incluye, en la definición de agente de mar, a cualquier persona que trabaje o se encuentre empleada a borde de un buque. Los términos agente de mar o marino designan a toda persona que esté empleada o contratada o que trabaje en cualquier puesto a bordo de un buque al que se aplique el presente convenio. Otra de las innovaciones de este convenio es la estructura misma del convenio. Este convenio está estructurado en unos artículos, en unas reglas y el código. Vemos que otros convenios por lo general contienen los artículos y los anexos. La estructura es una innovación en sí misma. El procedimiento simplificado de enmienda es otra de las innovaciones. Vamos a ver cuál es más adelante el procedimiento de enmienda. El cumplimiento y la aplicación de las disposiciones también es otra innovación que trae este convenio. El convenio del trabajo marítimo es un conjunto de tres partes. Vamos a conseguir en un primer momento lo que son los artículos, que son 16, el reglamento y el código. Los artículos y el reglamento establecen los derechos y principios fundamentales y las obligaciones básicas de los miembros ratificantes del convenio. El reglamento y las disposiciones de la parte A del código son obligatorias, mientras que las disposiciones de la parte B del código no son obligatorias. Estas son las pautas del código propiamente dicho. Los artículos del convenio son el artículo primero referido a las obligaciones generales. Vamos a ir comentando y revisando algunos de los artículos. En este se señala que todo miembro que ratifique el presente convenio se compromete a dar pleno efecto a sus disposiciones de la manera prevista en el artículo 6 para garantizar el derecho de toda la gente de mar a un empleo decente. En el segundo artículo vamos a conseguir las definiciones y el ámbito de aplicación. En este se definen gente de mar o marino, armador, buque. Así, por ejemplo, el término buque designa a toda embarcación distinta de las que navegan exclusivamente en aguas interiores o en aguas situadas dentro de o en las inmediaciones de aguas abrigadas o de zonas en las que rijan reglamentaciones portuarias. Es decir, que no aplica a las aguas internas de un país. El término armador, por su parte, designa al propietario de un buque o a cualquier otra organización o empresa, como puede ser el administrador, el agente o el fletador a casco desnudo, que a efectos de la explotación del buque ha asumido la responsabilidad que incumbe al propietario. Vemos aquí que incluso el administrador pasa a ser, a formar parte del término armador y esto a los fines de hacer responsable de las obligaciones que incumben al armador como patrono de las obligaciones a cargo asignadas por el convenio. Vemos en el ámbito de aplicación que aplica a toda la gente de mar en buques comerciales que realicen viajes internacionales. No aplica el convenio a buques de guerra ni a las unidades navales auxiliares. En el artículo 3, referido a los derechos y principios fundamentales, se establece que todo país miembro debe verificar que las disposiciones de su legislación respetan, en el contexto del presente convenio, los derechos fundamentales relativos a la libertad de asociación, a la libertad sindical, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil, la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación. En el artículo 4, conseguimos los derechos en el empleo y los derechos sociales de la gente de mar. Toda la gente de mar tiene derecho a un lugar de trabajo seguro y protegido, en el que se cumplen las normas de seguridad. Toda la gente de mar tiene derecho a condiciones de empleo justas. Toda la gente de mar tiene derecho a condiciones decentes de trabajo y de vida a bordo. Toda la gente de mar tiene derecho a la protección de la salud, a la atención médica, a medidas de bienestar y a otras formas de protección social. En el artículo 5, conseguimos las responsabilidades en materia de aplicación y control de la aplicación. Así se tiene que todo miembro debe velar porque los buques que enarbolen su pabellón lleven un certificado de trabajo marítimo y una declaración de conformidad laboral marítima, según lo que dispone el convenio. En el artículo 6, referido al reglamento y las partes A y B del código, se señala que las disposiciones de la parte A, así como el reglamento, son obligatorias y las disposiciones de la parte B del código no son obligatorias. En el artículo 7 encontramos las consultas con las organizaciones de armadores y del agente de mar. En los casos en que un miembro no existan organizaciones representativas de los armadores y del agente de mar, toda excepción o aplicación flexible del presente convenio, respecto de la cual éste exija la celebración de consultas con dichas organizaciones, sólo podrá ser objeto de una decisión de ese miembro, previa consulta con el comité. En el artículo 8 conseguimos la entrada en vigor, este convenio entrará en vigor 12 meses después de la fecha en que se hayan registrado las ratificaciones de al menos 30 miembros que en conjunto posean como mínimo el 33% del arqueo bruto de la flota mercante mundial. Este convenio ya entró en vigor en el año 2013, así que ya se cumplió con ese requisito. Y en el artículo 9 conseguimos la denuncia, esto es la posibilidad de que se renuncie al convenio y ello solamente puede realizarse cuando haya pasado un periodo de 10 años contado a partir de la fecha en que este convenio haya entrado en vigor. O sea, en el 2023 será el año en que posiblemente alguno de los países ratificantes pueda denunciar el convenio. En el artículo 10 encontramos los efectos de la entrada en vigor. Este convenio revisó un número bastante grande de convenios relacionados con el trabajo marítimo. Revisó en especial el convenio sobre la edad mínima, las indemnizaciones de desempleo, el convenio sobre la colocación del agente de mar, el convenio sobre el examen médico de los menores, el convenio sobre el contrato de enrolamiento del agente de mar, el convenio sobre la repatriación del agente de mar, el convenio sobre los certificados de capacidad de los oficiales, el convenio sobre las obligaciones del armador en caso de enfermedad o accidentes del agente de mar. Estos son convenios que fueron codificados en este convenio sobre el trabajo marítimo. Sin embargo, algunos de ellos están siendo revisados con miras a volver a ser reescritos y puestos en vigor a raíz o desarrollando este convenio. En el artículo 11 conseguimos las funciones del depositario y este es se señala que el director general de la Oficina Internacional del Trabajo debe notificar a todos los miembros de la OIT el registro de todas las ratificaciones, aceptaciones y denuncias del presente convenio. En el artículo 12, también referido a las funciones del depositario, en este se dice que el director general de la OIT comunicará al secretario general de las Naciones Unidas a efectos de su registro, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, aceptaciones y denuncias de este convenio. En las enmiendas al convenio referido en el artículo 14 se señala que la conferencia general de la Organización Internacional del Trabajo podrá adoptar enmiendas a cualesquiera disposiciones del presente convenio de conformidad con el artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo y con las normas y procedimientos de la organización para la adopción de convenio. También pueden presentarse posibles enmiendas a este convenio por los países ratificantes siempre que sea apoyado por un número de cinco países y además también pueden presentar modificaciones los representantes del armador o los representantes de la gente de mar, siempre que esté respaldada por esto. Esta modificación o propuesta de modificación se le envía a los demás países para su revisión, la cual deben realizar en un periodo de seis meses. Posteriormente esto se evalúa en el seno de la conferencia de la OIT y se aprueba o se niega la enmienda. Si se enmienda, ésta entrará en vigor en un laxo de dos años o en lo que establezca en el seno de la conferencia los miembros allí representados. Estos pudieran establecer un plazo menor pero nunca puede ser menor a un año. Los idiomas en que se realiza este convenio son el francés, el inglés y el español. Este convenio tiene unos anexos, el anexo A5-1 referido a las condiciones de trabajo y de vida de la gente de mar que deben ser inspeccionadas, el anexo A5-2 referido al certificado de trabajo marítimo, el 3 en los ámbitos generales que han de ser objeto de una inspección más detallada y el anexo B5-1 es un ejemplo de declaración nacional. Este convenio contiene en lo que continúa después de los 16 artículos una serie de títulos, son cinco específicamente, referidos a los requisitos mínimos para trabajar a bordo, las condiciones de empleo, el alojamiento, las instalaciones de esparcimiento, la alimentación y el servicio de fonda, la protección de la salud, la atención médica, bienestar y protección social, el cumplimiento y control de la aplicación. En el título 5 tiene tres reglas, la regla 5.1 sobre las responsabilidades del estado del pabellón, la regla 5.2 sobre las responsabilidades del estado rector del puerto y la regla 5.3 relativa a las responsabilidades en relación con el suministro de la mano de obra. Cada título contiene grupos de disposiciones relativas a un principio o derecho particular o a una medida de control en el caso del título 5 al que se ha asignado un número de referencia. El primer grupo del título 1, requisitos para trabajar a bordo, por ejemplo, consta de la regla 1.1, la norma A1.1 y la pauta B1.1, todos en este caso sobre la edad mínima. La pauta B1.1 es la única que no es obligatoria, todas las demás son obligatorias. Los procedimientos de enmienda, este como dijimos era una de las innovaciones, puede enmendarse a través del procedimiento simplificado establecido en el artículo 15 que ya comenté y el convenio tiene tres objetivos principales. Establecer en sus artículos y en el reglamento un conjunto sólido de principios y derechos. Permitir a través del código que los miembros tengan un grado considerable de flexibilidad en la manera de aplicar esos principios y derechos y asegurar que el cumplimiento y el control de la aplicación de los principios y derechos se haga de manera apropiada a través del título 5. La aplicación flexible de este convenio es otra de las innovaciones, por eso les señalaba que en el cumplimiento y la aplicación era otra de las grandes innovaciones que trae este convenio. Las normas enunciadas en la parte A tienen vocación de aplicarse con un espíritu de gran flexibilidad, conforme al artículo 6. Este señala que todo miembro que no esté en condiciones de aplicar los principios y derechos en la forma prevista en la parte A del código puede aplicar esta parte A mediante disposiciones de su legislación u otras medidas que sean sustancialmente equivalentes a las disposiciones de dicha parte A, a menos que el presente convenio se disponga y disponga expresamente otra cosa. Aquí se establece lo que es la aplicación equivalente, esto es con normas internas de la legislación nacional que regulen de manera similar la norma regulada por el convenio o medidas que sean sustancialmente equivalentes, esto es la aplicación equivalente o la aplicación sustancial. Otro de los medios que consiste en formular de manera más general muchas de las disposiciones obligatorias de la parte A, lo cual deja un margen de discreción más amplio para decidir las acciones precisas que se han de adoptar en el plano nacional. Las inspecciones por parte del estado rector del puerto deben circuncribirse a los requisitos que son obligatorios conforme al convenio, esto es a los artículos, a las reglas y las normas de la parte A. No puede, en este caso, el representante del estado rector del puerto, que para que tengan idea o relacionen quién es, en Venezuela el estado rector del puerto le ha sido atribuido al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos. Sin embargo, éste delegó en la Armada Nacional esta supervisión. Entonces, el supervisor, el representante del estado que va a verificar el debido cumplimiento del convenio, debe verificar únicamente las normas que son obligatorias. Muchísimas gracias e igualmente siempre quedó a la orden para cualquier aclaratoria.